Juntos construimos la provincia que queremos Intensas gestiones realiza el prefecto Giovanni Benítez y otras autoridades de la provincia para lograr que Santo Domingo de los Sáchilas sea reconocida como parte de las zonas afectadas por el terremoto del pasado 16 de abril El 2 de mayo se realizó en Puerto Viejo una reunión presidida por el Presidente de la República en la que se expuso las grandes afectaciones causadas no solo por el sismo, sino por el fenómeno de El Niño y el aluvión en Ayuriquín El 4 de mayo el prefecto fue recibido por la Comisión de Régimen Económico de la Asamblea Nacional y solicitó que nuestra provincia sea incluida en la Ley Solidaria de Corresponsabilidad Ciudadana por las Afectaciones del Terremoto para que se beneficie de los incentivos fiscales que permitan viabilizar la reconstrucción de la infraestructura bañada y reactivar al sector productivo Lo que nosotros buscamos es que en el proyecto de ley se diga la provincia de Manaví acogiendo las presiones de esmeraldas, que se ponga las zonas afectadas de esmeraldas pero que también se incluya a las zonas afectadas de la provincia de Santo Domingo es lo único que les pedimos, para reconstruir Manaví tienen que pasar por Santo Domingo y tiene que la población de Santo Domingo también verse incluida también en esta reactivación económica y también en su reconstrucción La maquinaria del gobierno provincial sigue atendiendo las emergencias presentadas en el área rural de la parroquia Ayuriquín como consecuencia de la aluvión del pasado 26 de abril que provocó el desbordamiento del río Damas y crecida del río Toachi así como 74 deslizamientos de tierra, daños en vías, puentes y alcantarillas El prefecto Giovanni Benítez visitó el miércoles 4 de mayo el recinto pisotante para constatar los trabajos que se realizan en ese sector que comprenden la reparación de la mesa de vía perdida en el sector La Playita y la vía que conduce a la cooperativa Ecuador La viceprefecta Andrea Maldonado recorrió también otros sectores afectados como las vías a las damas, el paraíso, los libres y la chimborazo donde nuestra maquinaria sea concentrado para rehabilitar el paso hacia esos sectores Estamos priorizando en este momento las emergencias con todo el recurso con todo el contingente de la maquinaria que tenemos como gobierno provincial excavadoras, tractores, retroexcavadoras, volquetas, carro, taller, distribuidor de combustible tanquero de agua, camionetas, motos, todas trabajando precisamente para mejorar la conectividad de nuestra gente, más aún destacando que Ayuriquín es 100% una zona muy productiva y que necesitamos como gobierno provincial habilitar inmediatamente las vías para que la productividad pueda bajar sin ningún problema En el marco de un convenio de cooperación interinstitucional firmado con el municipio de la Concordia, la prefectura de Santo Domingo de Los Áchilas realiza el mejoramiento de las calles en esta ciudad Asfaltado, adoquinado, así como la apertura y mantenimiento con material pétreo de diferentes calles del casco urbano son parte de las tareas que estamos ejecutando Todos estos trabajos están a cargo de la empresa pública de construcciones Edco Sáchila, que ejecuta de manera simultánea el asfaltado en la avenida 11 de octubre y el adoquinado de las calles Eloy Alfaro, Juan Montalvo, Martinica, Jaime Roldós y en la intersección de la unidad educativa Nueva Concordia, al igual que las calles adyacentes al polideportivo. En la avenida 11 de octubre, también conocida como Nueva Concordia, se colocó una capa de rodadura de hormigón asfáltico de 5 centímetros de espesor, se tiene previsto que estos trabajos concluyan dentro de 60 días aproximadamente. El avance al momento es del 60%. El prefecto Giovanni Benítez, junto a técnicos del gobierno provincial y consultores, realizó un recorrido por la vía Aloax-Santo Domingo desde la Unión del Toachi para afinar detalles de lo que será el diseño preliminar de la ampliación a cuatro carriles de esta vía. Los estudios definitivos para la ampliación y rehabilitación de la vía Aloax-Santo Domingo, tramo Unión del Toachi-Santo Domingo, fueron contratados en diciembre del 2015, desde esa fecha se ha venido trabajando en el levantamiento topográfico del trazado inicial de la vía. Estos estudios, valorados en $1.395.565 dólares, son financiados por el gobierno nacional a través del Banco de Desarrollo del Ecuador y estarán listos a mediados de este año para la aprobación del Ministerio de Transportes y Obras Públicas. Juntos construimos la provincia que queremos.